La localidad de Suba, en el distrito capital de Bogotá, es la más extensa y poblada dentro de la zona urbana de la capital de Colombia. Con un área de más de 100 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 1.600.000 habitantes, si se contara como una de las ciudades de Colombia sería una de las grandes metrópolis de nuestro país. Y uno de los grandes atractivos de la localidad de Suba son sus preciosos cerros, que aunque tienen muchas áreas urbanizadas, la gran mayoría de su territorio es aún área verde. Por eso, los cerros de Suba, junto con los cerros orientales de Bogotá, se constituyen en los pulmones de la capital de Colombia. Los cerros de Suba son una pequeña serranía dentro de la zona urbana del distrito capital y es una de sus maravillas naturales. Mide de norte a sur alrededor de 6 kilómetros y 2 kilómetros de este a oeste. En la parte sur están limitados por el Club Los Lagartos, uno de los clubes de golf más famosos de la capital de Colombia. Al oriente por la avenida Boyacá, al occidente por la Carrera 91 y al norte por el Cerro de la Conejera, que es su parte culminante. La mayoría de las construcciones en estos cerros son propias de las clases adineradas de Colombia, con espectaculares vistas del panorama bogotano. El origen de Suba se remonta a la época precolombina, cuando fue un poblado muy muisca de gran importancia. Posteriormente fue un municipio del departamento de Cundinamarca, antes de integrarse como localidad del distrito capital. Según el muiscubún, el nombre Suba viene de la palabra Suba, que significa mi cara, mi rostro, mi flor, en lenguaje muisca. Suba limita al norte con el municipio de Chía, al oriente con la localidad de Usaquén, al sur con las localidades de Engativay, Berrios Unidos y al occidente con el municipio de Cota. Y sin lugar a dudas, es una de las localidades más hermosas del distrito, y la que presenta más atractivos turísticos en Bogotá, después de la localidad de La Candelaria. Esta localidad, junto con la de Bosa, en el sur de la capital, poseen cabildos indígenas muiscas reconocidos, los cuales nos invitan a reencontrarnos con nuestras raíces. La heroica Comunidad Indígena Muisca de Suba ha sobrevivido a cerca de 500 años de conquista, colonia y modernismo de Colombia. Y para esta cultura, los cerros, los humedales y las lagunas son lugares sagrados. Y en la localidad de Suba, uno de los lugares más importantes sagrados muiscas es el Parque de los Nevados, que era un antiguo cementerio de esta comunidad. Este parque, situado en estos cerros, hace parte del resguardo indígena de Suba, y desde él en un día despejado se pueden observar los nevados del Tolima y del Ruiz en la cordillera central. El Cerro de la Conejera es emblemático de la serranía de los cerros de Suba, y quizás es el más famoso de todos los que la componen. ¿Por qué es un área protegida? Porque es un área protegida, una gran reserva forestal de Bogotá, de 161 hectáreas, que va desde la calle 170 hasta la 200 en el norte, y desde la carrera 80 hasta la 90 en el occidente. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, después de los cerros orientales, el Cerro de la Conejera es una de las áreas protegidas más importantes de Bogotá. Así que caminar por la calle 170 hacia el occidente es caminar por una de las áreas verdes más importantes del distrito, ya que se encuentra dentro de su área urbana. Entonces, si por alguna razón este fin de semana no pudo viajar a algún municipio cercano de clima cálido como Mesitas del Colegio, Melgaro o Villavicencio, quizás la ciclovía de la avenida Boyacá, el sector de la campiña campestre y finalmente el paseo por el Cerro de la Conejera sea una buena manera de distraerte sin salir de la ciudad. También desde el Cerro de la Conejera, en su ladera occidental, podemos disfrutar de la bella panorámica de la sabana de Bogotá. Esta parte de la sabana de Bogotá que pertenece a la localidad de Suba es amplia y es una hermosa área rural del distrito en su borde norte. Una bella zona destinada a la agricultura, al cultivo de flores, a viveros y algunos restaurantes campestres como el restaurante Cosiaca. Y también desde los miradores del Cerro de la Conejera, en su ladera occidental, podemos apreciar la serranía del Majuy en toda su extensión. Cosiaca es un restaurante de comida típica paisa. Este precioso restaurante de la sabana de Bogotá también ofrece servicio de realización de eventos. Y en esta gran sede cuenta con atractivos para sus visitantes como cabalgatas en sus corrales y parque infantil. Cosiaca es una buena opción si lo que deseas es un restaurante campestre cercano a la capital, donde puedas disfrutar de un buen paisaje de la sabana de Bogotá. Por lo que este restaurante se convierte en uno de los grandes atractivos turísticos de la localidad de Suba. Y después de un buen almuerzo en Cosiaca, podemos continuar admirando la localidad de Suba desde la gran cantidad de miradores que poseen los cerros de Suba. O visitar su plaza fundacional y su iglesia de la Inmaculada Concepción donde aún se siente el ambiente pueblerino y muisca de esta importante localidad. Según cuenta la historia, los muiscas luego de llegar a Suba hacia el año 800 de nuestra era fundaron un poblado en este lugar, que fue el mismo donde se fundó el poblado español. También cuenta la historia que el cacique de Suba, llamado Subausaque, suegro de Tisquesusa, hizo la paz con los españoles a su llegada a la sabana de Bogotá en 1537. Y esta paz entre los españoles comandados por Gonzalo Jiménez de Quesada y los indígenas de Suba, según la historia, nunca se quebrantó. Quizás sea esa una de las razones por las que la cultura muisca en esta localidad de Bogotá haya perdurado hasta nuestros días. Y desde la avenida Suba también podemos tener una preciosa vista de los cerros de Suba y de sus imponentes construcciones. Espero haya sido de tu agrado este pequeño recorrido por la preciosa localidad de Suba y me des un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para que reciba todas nuestras publicaciones. Hasta la próxima. Suscríbete al canal.